¿Qué pasa con Miguel Ángel Prince? Representantes de entidades de la comunidad y las precandidatas y los precandidatos de los Frente Todos, listas 4, donde hicieron efectiva la firma del acta. Allí se establecieron ejes de trabajo y la resolución de problemas que van a tener prioridad en el próximo gobierno popular. Ellos marcan la descentralización administrativa, una delegación municipal, elección popular del delegado, con formación de consejos de comunidad, equipos de trabajo propios y servicios públicos, centro de atención primaria para la salud, la efectiva y constante interacción y cogestión con todas las instituciones de la localidad, políticas culturales, educativas, sociales y deportivas, como así también la promoción de actividades locales con niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, puestos de vigilancia para reforzar la seguridad, agua corriente y cloacas, repavimentación de la calle Mosconi, reactivación del barrio industrial y también la promoción del turismo local.